Suscríbete a nuestro canal y toca la campana de las notificaciones. Manualidades Eli. Aprende y crea. 13 ideas de estantes para organizar. Idea 1. Estante y nevera. Idea 2. Estantes de colores. Idea 3. Estante y mesa de ordenador. Idea 4. Estante para cocina. Idea 5. Aprovecha los espacios. Idea 5. Aprovecha los espacios. Idea 6. Estantes decorativos. Idea 7. Estante para objetos de limpieza. Idea 7. Estante para objetos de limpieza. Idea 8. Estante completo para cocina. Idea 9. Estante para sala de estar. Idea 10. Estante completo de pared. 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 Gracias por estar aquí. Espero que estas manualidades te sean de gran utilidad en tu hogar. Comienza desde ya a crear cosas hermosas y no te pierdas ninguna. Manualidades Eli. Aprende y crea.